Feo todo, ¿eh? Sí. Bueno, primero lo voy a atender a Barbano, que habló de los talleres textiles. Clandestinos. Clandestinos. Claro, textiles clandestinos. Primero lo fabricó ropa, hice del trabajo de los talleres clandestinos y hablé durante mucho tiempo, para que la gente entienda que a veces comprar una ropa por dos pesos quiere decir que hay niños trabajando. O sea que, como protejo el planeta y también entiendo lo que tiene que ver con el trabajo esclavo, obviamente me doy cuenta que hay mucho negocio atrás y que hay muchas cosas que no vemos, que tienen que ver con el trabajo esclavo, obviamente, con lo que vos decís. Pero como ese no era el tema, te voy a correr para el costado y voy a dejar esa remerita que usás, hippie, y voy a ir con Tartu. Él habló mucho de todo lo que tiene que ver con la ley Conan. Me parece que la ley Conan es buenísima y que alguien esté trabajando por los animales, yo digo, me sumo, porque todo es bueno y todo suma. Lamento y dije que haya quedado todo lo que tiene que ver con los carreros afuera y los caballos que son maltratados por los carreros. Ustedes piensen que esos animales les llevan un plato de comida a la mesa, toda esa gente. Así todo, no los alimentan, no le dan agua, no le dan calor o fresco en verano, los maltratan, los machetean y las yeguas terminan pariendo en el asfalto. Porque esto es así. Terminan pariendo en el asfalto porque las cargan con tres autos, 42 heladeras, cuatro personas arriba. Y entonces, ¿qué pasa? La verdad que es siniestro. A latigazos aparte. A latigazos porque los caballos ya no pueden más. Exacto. Entonces me parece que lo que estoy diciendo es real. Y lamentablemente hay una persona que los protege, que los sindicalizó, pero los sindicalizó en el pasado. ¿Por qué? Porque si vos realmente querés ayudar a alguien, lo sacás del pasado. Lo traés al presente. ¿Cómo haces? Le sacás el carro del 1800 y lo ayudás de otra manera. Le das algo que, no sé, algo que tenga motor. ¿Entendés? Que no sea tracción a sangre ni tampoco humana. Pero yo no entiendo. ¿Esta gente está a favor de la tracción a sangre? Sí, totalmente. Digo, los delanacas sin filtro. Y parece que sí. Evidentemente. Además, los machistas son maltratadores de animales. Claro, son machistas porque además, yo pensé que tenían otro pensamiento. Son machistas porque yo también los escucho y veo. Están con Grabois y toda su gente. La verdad es que es siniestro. Igual Barbano, no creo que sea, no puntualmente en este caso, más allá del machismo y todo lo que están diciendo, creo que tiene un personal, él tiene un tema personal con este programa y me consta, sobre todo con vos, con Janina, con Ángel y conmigo después la información que dimos de la fiestita que él se fue con una chica. Nada, nos detestan, básicamente este programa lo detesta. Déjame terminar esto que como persona que se dedica mucho a apoyar a toda la gente, porque yo soy un granito de arena, yo comunico todo lo que tiene, he salvado animales, he hecho rescates, pero quiero apoyar a la gente diciéndole que ni caballos maltratados, ni humanos olvidados. Claro. Ese es el lema de las personas que salvan a los caballos, eso es lo más importante y lo que nos tiene que quedar en la cabeza, nada más. Me parece muy bien, Matilda, bueno, nosotros fuimos a buscar a Tarto y dijo esto. ¿Tú qué pasó con Matilda? Uy, Matilda, tenemos ahí un contrapunto con Matilda, digamos, salió inclusive en La Nata Sin Filtro el audio de Matilda, bravísimo, porque se generó una discusión en la mesa de La Nata Sin Filtro acerca de las organizaciones rescatistas, viste, de animales, que uno puede pensar que está bien, que toque el otro. Ahora, cuando la asociación rescatista dice, bueno, me preocupo de sacarle el caballo a los cartoneros, viste, yo lo veo en Zona Norte, después se lo dan a los X, por ejemplo, los clubes de equitación de los countries, ¿entendés? Ese mismo caballo, ahí lo recuperan, el caballo come, que toque el otro, resulta que el cartonero se quedó sin manera de movilizarse y alimentarse a sí mismo y alimentarse a su familia. O sea, vos a la niña preocupás por el cartonero y ella por el caballo. Claro, digo, y la niña rica ahora tiene otro caballito que montar, ¿entendés? Y el cartonero, nada, está en el fondo del mar y la familia del cartonero está aún más en el fondo del mar. A mí me preocupan más las personas que los animales. A mí me preocupan más. Yo no considero que sean iguales. Esa gente que le dice, ay, mijito, el perro. No, 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 me parece un disparate humanizar a los animales. Son animales. ¿Y qué te decía Matilda con respecto a los cartoneros, entonces? Bueno, entonces decía que hay que preocuparse por las dos cosas. Cosa que es cierta, ¿entendés? Pero la rescatista que hace eso no se preocupa por el cartonero porque va y le saca el caballo. ¿Entendés? Entonces me decía Matilda con muy buen criterio, bueno, hay que motorizarlos. Bueno, pero no hay plata ahora. Ya lo dijo el presidente que votó el 56% de la nación. Yo no lo voté. Pero bueno, es el presidente que tenemos. Y dijo, no hay plata. Entonces no hay plata para darle a los cartoneros una moto. Siempre tiene que ser una moto con jaula para que puedan cargar. O sea, no es que es una moto cualquiera. ¿Entendés? Yo creo que son problemas del primer mundo. ¿Entendés? Che, ¿qué hacemos con esto? Bueno, cuidemos a los animales. De hecho, digamos, y ahí se va a enojar Matilda. Te vas a enojar. A mí me gustan las corridas de toros. Y yo he ido a ver corridas de toros. Pero maltratan al toro. Sí. Es toda una discusión esa, ¿entendés? Se maltrata al toro, pero... Si lo maltratan o no, no se discute. No, no, no. Coincido contigo. Lo que pasa es que el toro ha sido criado. De hecho, ha sido reproducido para ser un toro de Lidia. Es decir, para enfrentarse con el humano. Es decir, si no, no hubiera nacido directamente. Con Matilda queda todo medio ahí que no se van a poner a la cuarta. No, con Matilda está todo bien porque cada uno, digamos, tiene su opinión, digamos, en ese aspecto. Yo me preocupo más por la gente que por los animales. Hay un montón de gente que se preocupa más por los animales que por la gente. No, la verdad que es tristísimo esto. Los animalitos. Sí, los pone a parir y en caulas durante años. Pero la gente se puede defender sola. Claro. En cambio, un animal, no. Exacto. Entonces, lo que dice es aberrante. Mira, no hay trabajo. Entonces, me hago un emprendimiento. Un criadero clandestino. No, mi amor. O sea, anda a trabajar. Anda a cargar bolsas al puerto. Pero el perro no tiene la culpa de que vos no tengas para comer. No puedo creer que lo que diga así. Ningún animal tiene la culpa de tanto maltrato. Me lo diga así, suelto. No, hay que redobrar la correa de toro. Desagradable. No, la nota realmente, la respuesta de Tartu, desagradable. Las corridas de toro, las jineteadas, no son cultura. No es cultura, es tortura. ¿Sí? Sí, es como, ¿se acuerdan en la época del Coliseo Romano que te la van a la gente con los leones? Claro. Ay, qué divertido. No. Impactoso. La verdad que es una pena, se ve que Tartu nunca fue a un refugio. Es como que yo siento que las personas que no quieren a los animales no tienen corazón. No, además siempre te ponen. Muy lamentable, muy lamentable. Yo tenía una imagen de él, pero con esto se me va a hacer su suelo. Cuando vos querés a los animales, siempre te ponen en ese lugar de que, ah, para vos es más importante el animal que la persona, no sé. O sea, ¿por qué? Porque querés un animal. También podés conseguir otro tipo de laburo, ¿eh? Sí, claro. Yo que puedo hablar un poquito de la salada, aunque diga, ah, la salada. La gente ahí, nada, he visto chicos en silla de ruedas sin piernas, laburando, vendiendo, vendiendo manteles, vendiendo repasadores. O sea, el que quiere laburar lo consigue. Tenés que abrir la cabeza y ver a dónde te enfocás y a dónde vas. Me parece que también es una política pública el hecho de empezar a educar a la gente que se le puede cambiar esa atracción a sangre por un vehículo. Por un vehículo. No hace falta que sea motorizado, Matilda. Hay muchas bicis, hay muchas cosas. Ay, pero eso es un sacrificio, mi amor, agota. No, pero eso también está en una sangre, Marta. La bicicleta no se va a descansar. Sí, bueno, pero que encuentres la manera y que no sea tampoco estos carros que les cuelgan de los hombros a la gente. Sí, eso es terrible. Porque eso también es terrible. Eso también es terrible. Pero la verdad es que el caballo lo dice la miseria. Yo lo que digo es que sí, esto no va a pasar, ¿no? Suponete que vos tuvieses un caballo, que tuvieses que cargarlo de cosas. O sea, por lo menos dale de comer, cuidalo. No pasa, no pasa. O sea, entonces todo se transforma en que estamos viendo la subhumanidad. Porque si vos, eso casi es perversión, maltratar a alguien que te lleva un plato de comida a la mesa. Igual es un provocador también, Tartu, porque la verdad es que justo en Radio Amitre ir a defender, a Grabois, y ahora después redoblar la puesta con los toros, digamos. Yo creo que encuentro mal y que veo que siempre que una mujer opina es el ninguneo que hacen los varones. Todo el tiempo es Matilda Blanco. ¿Quién? ¿Quién? La de la ropa. La de la ropa. ¿Qué esperas? Dedícate a la ropa. Pero no me gusta, chicos, queda como el traste. Se los digo de onda nada más. Yo vi como que nada cambia. Después, el Martín Fierro de Barbano no esperó nada, la verdad. Horrible. Lo más importante es, bueno, basta de esclavitud, basta de tracción a sangre. Totalmente. Esperemos que alguna vez se cumpla, ¿no? Sí, ojalá haya políticas públicas que le permitan al cortonero seguir realizando su tarea de una manera que no tenga que utilizar la tracción a sangre, ya sea humano o de animal. Punto. ¡Saquen esa foto! ¿Por qué? ¿Qué te genera, Fer? Desagradable. ¿Desagradable? Sí, la verdad es que sí. La foto. Ah, la foto. Bueno, él no está tan contento con tus devoluciones sobre su look. Bueno, bueno. Eso sí, eso te lo puedo decir yo que lo sé. Bueno, chicos. Puede ser, pero yo no tengo la culpa de los talleres clandestinos, me los he hecho y cada vez me hice. Estás en el 7.